Bueno chicos y chicas, mucha atención porque las miradas están puestas precisamente durante las últimas horas en estas imágenes, en este trailer, primer trailer de Star Wars Rock 1, que es el nuevo spin-off de la saga Star Wars, del universo Star Wars. Ya está por fin aquí el primer avance de la nueva serie de spin-offs de esta galaxia tan lejana Star Wars Rock 1. Esta película estará ambientada en la era de Star Wars entre el episodio 3 y el episodio 4, es decir, entre la última película de la saga de trilogía y la primera película original. Se centrará en un mundo donde no hay jedis y es precisamente el imperio quien domina el espacio. Vamos, la verdad es que dan ganas de verla solamente con esta trama, ¿no? Una trama que se basará en el robo de los planos de la estrella de la muerte, una arma recién construida por el imperio y conocida porque se destruye en la primera película o en el episodio 4, ¿no? La actriz Felicity Jones será una de las protagonistas, aunque todavía no se saben los nombres del resto de personajes. Un detalle que se conoce es lo que la era coincide con el apogeo de Darth Vader. Sí, 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 sí. Ahí lo tenéis. Por lo que es más que posible que se vuelva a ver precisamente a Darth Vader en la película. Desde luego, hype al máximo. Con esto último que acabo de decir, ¿no? Algo que desde luego deseamos todos. La película se espera que se estrene el próximo 16 de diciembre de este mismo año, siempre y cuando no existan problemas con la postproducción como pasó con el episodio 7 el pasado año, ¿no? La siguiente película sería ya el episodio 8 y esa sería para 2017. Vamos, que vamos a tener Star Wars para rato durante todos estos años. Esto es una gran noticia. Y este es el tráiler que da la vuelta al mundo durante las últimas horas. De verdad, qué ganas de volver a ver en la gran pantalla a Darth Vader. Eso sí, aquí en España, ¿quién lo doblará en esta ocasión? Porque el ya fallecido Constantino no lo podrá hacer.